El operativo Recuperación de Espacios y Vialidades en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa, en el Centro Histórico y en la Avenida de los Insurgentes, levantó 45 infracciones y envió 7 vehículos al corralón, mientras que a otros 4 en el primer cuadro de la ciudad se les colocaron candados inmovilizadores. En la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Delegación Iztapalapa, policías retiraron 153 obstáculos de vía pública como parte del programa Recuperación de Espacios. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo Xochitl Galvez inició personalmente la demolición de tres pisos excedentes de un edificio ubicado en la calle de José Morán número 102 en la colonia San Miguel Chapultepec. En entrevista indicó que este inmueble no cuenta con manifestación de obra y viola el uso de suelo, ya que estaban construyendo el cuarto y quinto nivel cuando solo se permiten tres por ser zona de valor patrimonial. Con el objetivo de evitar que se altere el orden y la seguridad pública, la delegación venustiano Carranza suspendió la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas de este 5 de mayo en las colonias Peñón de Los Baños, Pensador Mexicano, Moctezuma II Sección y Aquiles Cerdán. Serán sancionados quienes violen la restricción y vendan bebidas alcohólicas. Esta medida servirá para que la representación de la batalla de Puebla, que se efectúa el 5 de mayo en la colonia Peñón de Los Baños, transcurra en un ambiente de cordialidad, evitando cualquier tipo de infracción o delito con lo que se protegerá a los participantes y asistentes, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y Finanzas